bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno comenzamos por las personas que estáis sin pareja que no tenéis ninguna relación empezamos tema economía y trabajo vas a estar haciendo nuevas amistades nuevas relaciones nuevos amigos te dicen que dejes atrás un pasado que vas a dejar atrás cosas del pasado vas a concretar una etapa dejas un trabajo dejas algo y te estás digamos centrando mucho en el tema en el tema económico y laboral para ti ahora es algo muy muy importante también te dicen que realices actividades que te apuntes a hacer actividades de ocio en las que te reporten un disfrute que te que te den alegría para para hacerlas te dicen que cuidado con con el dinero y con las inversiones que tengas mucho cuidado donde inviertes el dinero porque alguien te va a ofrecer algún producto te va a ofrecer algo para que inviertas cuidado 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 con eso te dicen que tengas precaución que lo estudias que lo medites antes sobre todo ese tema de inversión también te dicen que afrontes tus miedos y que sigan los dictados de tu corazón lo que te lo que te indica tu corazón es lo correcto que te guíes por los sentimientos de tu corazón algunos vais a tener que hacer algunas decisiones que en un en un principio os van a os van a parecer muy arriesgadas pero va a significar un avance muy importante en tu vida tus deseos es como que se van a hacer realidad tus sueños se hacen realidad viene una etapa muy feliz en tu vida también te dicen que desarrolles un poco la paciencia contigo mismo contigo misma y con los demás que tengas determinación para seguir adelante que nada te frene que nada te pare que sigas con tus objetivos que sigas con tus planes que no te preocupes tanto que no te preocupes tanto por el resultado que te empiezas a agobiar y tienes un poquito de agobio y algunos hasta digamos que estáis durmiendo mal por el tema económico y por el tema laboral pero que te estás preocupando innecesariamente porque te falta confianza en ti mismo en ti misma no os preocupéis lo que no tenéis trabajo llega bastante trabajo y vais a estar trabajando sin parar y en varios sitios muchos bueno vamos a ver ahora tema sentimental hay que liberarse de algunas ataduras que tenemos todavía con algo con alguna situación o con alguien hay alguna atadura emocional emocional vienen cambios rápidos alguien va a llegar a tu vida que digamos que tu vida la va a remover que te va a zarandear y te va a cambiar muchos hábitos y muchas costumbres viene un cambio muy brusco muy brusco pero tú todavía estás ahí con cosas del pasado tienes ahí un dolor todavía que no te lo has quitado de encima de una decepción amorosa que puede ser que haya sido hace poquito tiempo pero hay un nuevo comenzar vas a dejar atrás una etapa cierras una etapa has llegado al final de esa etapa y empiezas una etapa nueva cuando te liberes de esos pensamientos entonces te vas a dar cuenta que hay alguien que se interesa por ti y que quiere algo contigo y quiere comenzar una relación romántica sentimental contigo va a ser una relación muy romántica es el inicio de una relación romántica bueno vamos a ver ahora para los que estáis en una relación de pareja primero vemos tema economía y trabajo sale viaje sale un traslado sale viaje por motivos de trabajo vale te dicen que te liberes del pasado porque se aproxima un futuro que nada tiene que ver con lo que has estado viviendo anteriormente muchos estáis haciendo vais a hacer alguna formación algún estudio pero os estáis capacitando para una nueva profesión o para para algo nuevo te dicen que puedes hacer todo lo que te propongas y que persigas aquello que deseas que tienes mucha capacidad tienes mucha capacidad para hacer cualquier cosa y vas a hacer lo que te propongas lo vas a realizar y va a salir con éxito también vas a atraer personas a ti que van a estar dispuestas a ayudarte o a colaborar en algo que tú quieres emprender en algo que tú quieres hacer y va a haber gente que va a estar a tu lado y lo vas a hacer en conjunto con otras personas va a ser algo exitoso muy exitoso para los que no tenéis trabajo viene una comunicación repentina inmediata y muy importante ya mismo ya mismo otros vais a tener como un cambio un cambio en la empresa hay cambios están dando cambios en la empresa cambios y mucho trabajo no os va a faltar el trabajo y muchos vais a tener algo de estrés por tantas obligaciones por tanta carga de trabajo vale bueno ahora vamos a ver cómo estamos en el tema sentimental vas a empezar bueno vas a empezar más bien tu pareja va a empezar a estar como más equilibrada va a tener más equilibrio se ha dado cuenta de que tiene unos sentimientos muy profundos hacia ti muy profundos y va a hacer algunos cambios va a hacer algunos cambios vienen cambios en la relación y como te decía ha entrado como en equilibrio puede que estuviese viviendo situaciones que le mantenían un poquito alejado de la relación un poquito distante tú te sentías sola te estabas sintiendo bastante sola pero eso cambia bastante para lo que no habéis creado todavía un hogar una vida en conjunto en común viene esa creación de esa de esa familia de ese hogar en conjunto familia y hijos en el hogar muchos vais a crear una familia y un hermoso hogar y va a estar bendecido ese hogar con una buena economía no va a faltar el dinero no va a faltar y los cambios están aquí ya mismo hay hay mucho amor por parte de los dos por parte de los dos hay muchísimo amor y va a ser una unión muy bendecida y un hogar muy bendecido bueno pues esto es lo que tenemos espero que se te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz